Imágenes únicas y sorprendentes del potente avance de un regimiento de las fuerzas aerotransportadas cosacas de Rusia hacia las defensas de Ucrania en Saporoshe. Las imágenes muestran como un BMD-4 ruso se abre camino en los campos cercanos al pueblo Verboboe, en la región de Saporoshe. La espectacular incursión fue llevada a cabo por los guardias paracaidistas del 247º regimiento ruso, quienes lanzaron un contraataque y eliminaron a los ucranianos desde varios puntos fuertes, tomando la iniciativa. Además de estos ataques, un grupo blindado y aviones de ataque de las fuerzas aerotransportadas de Rusia atacaron las posiciones ucranianas, destruyendo y capturando a militantes de las fuerzas armadas de Ucrania. Gracias. 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 Gracias.